Gracias. Muy sonido. Gracias. 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 Muy buenas noches Mauricio y todas las personas de la corporación otra parten y los relacionados con el ya que a pie en otras 18. Ya, después de haberme quitado este tapabocas, me queda la oportunidad de entonces darle un saludo general a todos nuestros, digamos, afiliados, las personas que les han interesado el tema de la caminería literaria. A ver, vamos a hacer hoy 10 pequeñas presentaciones. En un primer lugar, tenemos que decir que las primeras presentaciones, además de un video de un amigo de Manizales que hizo el viaje, van a ser las damas. Esta vez le vamos a dar más importancia a las damas y tenemos que decir que tuvimos una dama de 20 años y tuvimos otra dama de 73 años, o sea, la nieta y la abuela. Entre ellas dos, otro número importante de mujeres de edad media nos acompañaron. En primer lugar, vamos a empezar con Alessandra Pérez. Ella es nutricionista, dietista, hace sus labores en relación a la nutrición y la edad deportiva, pero también es una caminante. En este primer lugar, ella nos va a presentar cómo el viaje a pie tiene que ver con el cuerpo, con el alma, con el espíritu. Con ustedes entonces, Alessandra. Gracias mucho, gracias a otra parte, a todos los compañeros que hicieron parte del viaje a pie. Para mí es un privilegio estar compartiendo este espacio con ustedes y a esta experiencia que les quiero contar, yo les denomino como el cuerpo, la mente y el espíritu. Acá, en estos pensamientos de viaje, quiero compartir esta imagen que fue el primer día, desde acá, cuando nos encaminamos hacia esta ruta. Aquí están todos los compañeros con esa idea, con esa ilusión, precisamente, de llegar a esta manita. Bueno, y aquí de cómo conectar esa experiencia de viaje con algunos de los pasajes que están en el libro del viaje a pie. En esta, digamos que para mí, es reflejo de un segmento del libro donde dice el espíritu se ha unificado con el cuerpo y con la tierra. Todo eso es una unidad, no hay contradicción en nosotros. Somos tan armoniosos como el amigo, el humanidad. El que está en su propio, en su medio propio, nada percibe. La felicidad verdadera es negativa. El ser perfectamente natural es completamente inconsciente y feliz. Y precisamente es eso. Para mí, el viaje era esa conexión del cuerpo, del espíritu, de algo que uno no puede simplemente desconectar porque sea un reto físico también. Y dentro de eso, les quería contar que yo conocí a Fernando cuando estaba en el colegio. No sé por qué rayos, digamos, uno llega y asolta, pues, como esos libros de él y a veces tiende como a olvidar muchas de esas cosas que leyó. Yo recuerdo mucho también del remordimiento, como una frase que decía, atizar las pasiones, porque en plena adolescencia yo era como atizar las pasiones, ¿sabes? Pero no tenía como tan claro que iba a pasar el tiempo y iba a terminar recorriendo parte de ese camino que él mencionaba en su libro, El viaje a pie. Entonces, para mí ha sido un privilegio poder como estar ahí y conectar con esas lecturas iniciales. Entonces, voy a partir acá primero, hablando como de la parte del cuerpo, precisamente porque a veces uno conecta mucho la nutrición con esto, o sea, lo físico, pero que está conectado a muchas cosas. Y es que pienso que nosotros hemos convertido el cuerpo en un accesorio, le hemos quitado el valor, a veces pensamos que contemplarnos como una herejía, pero pensamos, no deberíamos olvidar que el mismo cuerpo es el que nos lleva a la montaña, el que nos traslada a todos lados. Entonces, deberíamos cuidar más ese cuerpo común, quien guarda a esa mente y ese espíritu. Pues, es interesante ver cómo es el reto en lo físico, los kilómetros, los acentos, los descensos, los pasos por diferentes terrenos y cómo se conectaba en eso la comida. Y llegar y comer lo que había en cada municipio sin pensar en cuántas calorías tiene esto, cuántos carbohidratos, sino simplemente pensar en disfrutar del proceso, percibir que todo nos podía caer muy bien y disfrutar de lo típico que encontramos en los municipios de nuestras regiones, que es comer plátano, fríjoles, comer carne, cajadas y como les pongo ahí, que no faltan una pata borrada con el bocadillo, pero básicamente es como conectar esa experiencia de montaña con lo que es la alimentación y quitarle como ese peso que ha venido en los años, que pensamos que la nutrición es simplemente comer, y en este viaje es comer lo que nosotros nos encontramos en el camino también y cañarlo para ello. Acá les traigo unas imágenes precisamente de esos momentos del viaje, en donde había una parte del reto físico, pero que se conectaba también con esa parte del reto espiritual. Acá sé que tengo una presentación un poco larga, voy a pasarla más ágilmente, pero quiero que de pronto se lleven que dentro del libro hay unos segmentos que tocan estas áreas que les estoy mencionando, y en una parte, Fernando González habla de necesitamos cuerpos, sobre todo cuerpos, ¿cierto?, para transitar los lugares, para recorrer los caminos. Y aquí les pongo una imagen de algunas cosas de la comida, ustedes van a ver que aquí hay incluso chicharrón, el dulce, cosas que hacían interesantes de recorrido, incluso una pizza que después nos sirvió de al muerto al otro día, y son cosas que se van resolviendo a medida que nosotros vamos a caminar. Y acá en esta parte que les pongo este banano es porque en el libro hay una parte que dice que nuestro pueblo es muy tímido e ignorante, las frutas hacen daño y bañarse es perjudicial, y eso ha pasado últimamente, ya que comer frutas gordas no nos dejemos llevar como por esa parte. Y en esa parte quiero conectar eso de que Fernando en su libro hablaba de vivir al aire libre, respirarlo con toda su pureza, comer agua viva y comer alimentos de los que nos ofrece la tierra. y luego también incluso nos hablan acá en esta en esta siguiente presentación diapositiva se puede dar de concentrar la vida que hay en un club de recién cogido con el cable en una lata hoy lo saben llaman a eso vitamina y es que nos hemos olvidado precisamente de eso de conectar con lo que es cuando hablamos de la mente digamos que el reto para mí en la mente se vio muy reflejado en la llegada son son donde me olvidan mucho los pies pero digamos que ahí en adelante sabía que en la mente específicamente era quien tenía que darme ese empuje para seguir adelante y no pensar si iba a poder seguir y demás después una experiencia interesante ese es la llegada en particular y en adelante ver cómo mejoraba la resistencia y como mentalmente no se puede preparar para vivir en el camino y incluso pasar la noche y no aburrirse en el camino porque fernando dice que el ignorante se aburre en el camino solamente como por pensar en el obstáculo en la comida en el ruido y las demás cosas que hay que pueden sorprender pues como esta ruta y ese discurso y acá les pongo pues como otra de los momentos y que él habrá precisamente esa parte de la parte mental la parte la mente dispersa enlumera da palos de ciego analiza desde aquel problema que es como aprender a resolver en el camino y disfrutar las situaciones que trabajan como presenta entonces acá en esta les muestro como algo que para mí refleja esa parte de la mente y como uno con eso puede trascender el camino y disfrutarlo en una mejor manera sin pensar tanto en el obstáculo en lo que pasa y finalmente aquí abordo el tema del espíritu que para mí lo espiritual está conectado con el inicio el trayecto y el final y recordar como en la travesía del espíritu no dejaba de sonreír para mí sonreír todos los días era un reflejo de lo espiritual de esta ruta y mantener viva como esta sonrisa específicamente en esos momentos en particular del camino y aquí perdón no vamos a les hablar precisamente sobre eso sobre lo que refleja la juventud y la sonrisa y de mantener esa energía viva habla también como de la parte del ánimo y a mí me recordaba mucho esta imagen cuando llegamos tarde nos encontramos como una loma y en el municipio y pues bueno vamos a abrir por acá acá nuevamente como el tema del ánimo que refleja esta imagen donde ese paisaje en la siguiente refleja como esta armonía de disfrutar el momento y mantener el ánimo específicamente en esos momentos donde ya uno va recorriendo más el camino acá les voy pasando pues como algunas imágenes hay unos textos al lado que no voy a leer pero que digamos que había algunas opciones para mí de la sensación fue que no conecte con el trayecto específico de la ruta por si alguien por ahí dice a esta imagen no coincide la siguiente por favor acá en esta dice apareció la mano y la mano libertó al espíritu libertó las mandíbulas y en la sonrisa pues ya terminando la ruta donde posee que me da mucha alegría al llegar como a ese momento con una sonrisa al siguiente dice la belleza no es plástica es interna y es expresiva y esa es la belleza que se encontré a llegar este paisaje allá cuando llegamos a manzal la siguiente por favor esta la voy a compartir solamente con mi imagen la siguiente acá vemos estos pasajes muy bonitos que todos para mí reflejan su componente espiritual y termino con esto con estas frases que escribí precisamente como inspiración de este viaje y es pero ahora de nuevo en el camino me doy cuenta de que el camino mismo es la literatura aunque poco sea literatura y muchos menos de la vida quizá por eso es que uno camino para crear en su mente los versos de lo que está corte lo que está compuesto la vida ya por eso es que uno camina para recibir las historias de los días que parecieron que pareciera quedaron en el último ya por eso no camina para recordarse que está vivo y que cada nuevo paso es una nueva oportunidad y ya por eso no camina para liberarse del miedo a ser uno mismo quizá por eso no camina de los caminos de la vida entonces muy agradecidos por escuchar esta parte de la historia muchas gracias a todos los que están aquí los compañeros y bueno nos esperamos en el día de ayer bueno esta primera primera presentación de alessandra es un calentamiento para lo que voy a empezar a decir de tonterías yo había iniciado había hecho el plan de la que primera persona que hablará sería alicia posada una hermosa niña de 20 años y que luego fuera la segunda que nos acompaña en este momento maría del carmen moreno vélez que es abuela especializada en ser abuela y doctora en la web que ya tiene esta formación básicamente su formación académica es de sociología investigaciones y unas maestrías en aspectos generales de la cultura maría del carmen tomó una decisión muy fuerte por asuntos de edad y salud de cómo venía a hacer este viaje pero todos de sus familiares le dieron apoyo y entonces ahora ella nos va a contar en palabra nos va a leer unos textos bastante representativo de cómo vio su experiencia de la versión 13 del viaje bienvenida maría del carmen muchas gracias a todas las personas presentes a todas las personas que en este programa bueno yo voy a hacer entre lectura y conversación y conocido el viaje a pie particularmente está está este sistema de hacer el viaje a pie caminando hace más o menos 10 años a través de afiliados con una amiga que hace tiempo sabe de él y después supe por carlos mario palacio del viaje a pie yo siempre lo quise hacer pero nunca lo podía hacer porque siempre había viajes vacaciones trabajos que se interponían en esta realización realmente comencé a leer el libro el viaje a pie para hacer este este perito para esta versión número 13 del viaje carlos mario me dijo es en septiembre me informó que se hacía y en septiembre en plena pandemia yo tomé la decisión de que fuera como afuera esta será mi oportunidad de hacer el viaje a pie entonces me puse en la tarea de hacer yo estudié aquí en el poblado y me sorprende que nunca en mis años de estudio de la formación básica conocí a fernando gonzález tan cercano físicamente y apenas encontré la urgencia y lo que más me sorprende es haber encontrado que la tesis para él para el título de abogado de fernando gonzález se llamaba el derecho a no debe ser y me sorprende porque yo era muy amiga del texto de género de género que se llama la desobediencia civil yo como voy a leer esto de turó sin conocer el viaje a pie de un compatriota cercano bueno de la lectura el viaje a pie me encantó me gustó muchísimo su crítica social sus apuntes sobre nuestra cultura sus actos relacionados con nuestra pobre historia y la ausencia de espacios para la formación reflexiva sus anotaciones sobre el ánimo la fuerza el ritmo la energía lo único que tenemos es nuestra energía dice fernando gonzález no tenemos idea sólo tenemos su opinión eso está más o menos tratado profundamente en las páginas 26 y 34 seguramente que más adelante también me llama la atención del del viaje a pie el reconocimiento que hace a las mujeres desde el comienzo de su organismo ideológico impreso y me sorprende el reconocimiento de las mujeres cuando dice nos encontramos con dos viejas que sirven de correo domedio dario eso quiere decir de correo que sale una vez cada semana esas mujeres se las encontraron entre medellín y las cejas reparten en las casas liberadas al camino todo lo que necesita el hombre primitivo tres o cuatro noticias hoyos de algunos recados amorosos y ellas le dijeron todo depende del ánimo recuerdo también con especial interés cuando encontré esta afirmación todos los seros todos los seres que se ponen en contacto luchan para decidir cuál será el ánimo el ánimo el ánimo para saber cuál abdica de sus creencias y demás que se curió tipo psíquicos para convertirse en admirador y en un esclavo del otro eso está en la página 18 de la versión que yo leí en economía me impresionó mucho dos fragmentos que voy a leer el siglo 20 es el siglo del hombre que hace fortuna así y después hablando del crédito dice que el crédito ha reemplazado al diablo en su papel moralizador a través de todo el libro fernando gonzález critica los sistemas de formación de los que él fue objeto su educación y la educación en general de nuestro pueblo ya le ha señalado algunos aspectos de cómo me preparé yo para este viaje yo me preparé básicamente en dos aspectos primero el físico hice algunas caminadas y sobre este problema del estado físico también me atreví a hacer algunas eh estudio a pedir algunos estudios médicos una radiografía sobre todo de rodillas y la sometí a un análisis de mi psiquiatra la doctora Lucelena Lugo trabaja aquí en medellín y ella consideró que con unas buenas rodilleras yendo por las radiografías y los estudios con los bastones con los que he caminado los últimos diez años yo me podía arriesgar a esa aventura entonces aquí así empecé también dentro de la organización nos ofrecen unos elementos de preparación y yo asistí a las tres actividades previas la primera el 17 de diciembre aquí en la otra parte una reunión en la que vivimos con la que vivimos con algunas de las personas interesadas al 20 de diciembre hicimos una precaminada se reconoce como el camino ancestral del santo que está entre guarde y verdor allí fue importantísimo empezar a conocer a la gente del camino particularmente José Rubín Diana y María José que constituyen una familia observadora solidaria como pocas y que estuvieron presentes a través de los afectos en todo el viaje desafortunadamente María José y Diana no pudieron llegar por las normas que se presentaron en Antioquia pero siempre estuvieron en nuestro corazón sobre todo porque desde ese momento la reconocimos muy bien bueno en ese paso adelante me volveré a referida a este aspecto de ese recorrido porque quiero detenerme en lo que nos pasó en el camino en el primer recorrido en el camino en el primer recorrido entre el Vigado y el Retiro transitamos en tramos transitamos a gatas estuvimos a gatas caminando por los senderos realmente quitando ramas quitando cosas entonces entonces muchos nos contaron los guías que había muerto allí en la reserva de San Sebastián había muerto el padre Calixto muy reconocido en esta región hace muchos años y murió en el oficio de ser caminante se murió por un golpe que se dio y nos asistieron los guías sobre los aspectos de la no del no seguimiento de las instrucciones después me he enterado de que tanto el padre Calixto que así se le llamaba pero que realmente su nombre es Gustavo Vélez tanto él como Fernando murieron a los 79 años de edad bueno yo voy a dejar un poco de cosas sin anotar pero me detengo en lo que este viaje significó en mi vida bueno desde el segundo recorrido ya les había dicho conocí entre muchas otras personas a María José a Simón y a Juan Camilo que fueron especialmente importantes por su solidaridad con nosotros eh con Simón que es un niño inquieto súper caminante conversador y afectuoso tuvimos muy buena relación digamos que él caminó mucho más que yo en todo el tiempo siempre lograron él y María Rosa Elvira siempre lograron caminar hasta dejarme regada en todos los caminos pero de esa relación con Simón salió un tremendo problema y es que conseguimos un pollo para Simón eso fue muy traumático para muchas personas pero muchos otros aprendimos a reconocerlo pensando en lo que pasó en el primer día hay dos cosas que quiero destacar en la bienvenida que nos hizo Juan Carlos a mí me logró desinstalar su propuesta de desaprender esa es una discusión muy vieja para mí que no acepto porque desaprender no me parece ninguna propuesta válida pedagógicamente tengo discusión a la primera persona desconocida desconocida entre comillas que le hablé del trayecto fue a Alicia Alicia le mostró un tesoro le mostré un video de nuestra miembro menor de la familia que también se llama Alicia que tiene nueve meses en este momento cuando le mostré ese video yo no sabía que esta Alicia era hija de Juan Carlos el que me había desinstalado con la propuesta de desaprender en pocos momentos en pocos ratos con la solidaridad de Juan Carlos y con la solidaridad de Alicia ellos se constituyeron en una familia muy importante para mí y bueno en la solidaridad de Alicia quedó manifiesta para mí en el momento en que el pollo entró al grupo porque fue la única persona que yo sentí que respaldaba genuinamente eso eso a mí me costó lágrimas de emoción que siempre me ha pasado con mi familia entonces fui especialmente ruda con Juan Carlos en muchos momentos desde que empezó con la propuesta con la propuesta de desaprender hasta los momentos en que él quería recibirme el el morral y yo no lo quería entregar yo no era capaz de entregar Jesús Antonio Chucho se constituyó en un permanente confrontador con mi formación pedagógica todavía cada vez que lo veo me provoca repensar otra vez que la abogada soy yo o cómo puedo mejorar o lo que sea pero sí bueno una de las cosas que me pasó es que yo me caigo mucho y pienso que todos quienes caemos logramos movilizar a nosotros en sus preocupaciones y miedo pero yo creo que si los que nos caemos frecuentemente aprendemos a convivir con los que no se caen con los que son caminantes con los otros que son los fuertes y ellos con nosotros entonces las cargas se pueden suavizar los no buenos caminantes no tenemos derecho a cargar a nosotros con todas nuestras pesos pero los muy caminantes también tienen la responsabilidad de aprender a convivir con nosotros sin arrastrarnos sin auxiliarnos demasiado dejándolo eso me confrontaba a mí con la relación familiar con mis hermanos y mis sobrinos yo venía a aguantarlos como mis hermanos y como mis sobrinos que siempre están pegando a protegerme y yo bregando a sacudir el acto más fuerte de rebeldía que yo tuve en todo el viaje a pie fue a comer un pescado en salamina después de varias observaciones y bueno y me lo comí y solamente las dos personas que estuvieron presentes en ese momento saben cuál fue el problema en la sensación más internacional que tuve en todo el viaje fue la ira tremenda que sentí contra julio calle julio calle fue la persona que más nos ilustró sobre el viaje a pie que constantemente en los caminos nos leía fragmentos de lo que significaba cada tramo en la visión de fernando gonzález jose luis también hizo muchas lecturas cercanas al 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 esclarecimiento del lacto filosófico del pensamiento filosófico que nos ponen que nos ponen en esta situación entonces la sensación más sensacional fue haberme muerto de la ira con con julio porque él yo lo vi como arrogante cuando yo salí del embrollo del problema un problema porque se me perdió un guante yo no quería salir sin el guante y resulta que el guante quedó entre mi cachuche y mi cabeza porque yo soy desordenada dos personas llegaron a tratar de auxiliarme Marta y Ángela María Palacio y yo no a no dejarme pues auxiliar de nadie ni nada sin embargo eh después tuve un acto de humildad muy muy significativo que fue pedirle a Lumar que me ayudara a quitar las medias de Varis para para poder atravesar una quebrada cuando en la vida yo había pedido que me quitaran las medias por favor que a mí nadie me ha desvestido mi vestido a la verde onda y yo pidiendo con humildad eso pero a ella misma también le entregué mi moral la primera vez que me entregué voluntariamente para no hacerme más pesada en él en la travesada de la quebrada el acto de agradecimiento más profundo todavía no sé quién fue la persona que me ayudó en ese paso de esa quebrada me pasaron un bastón para yo poder me agarrar cuando la corriente realmente me estaba arrastrando entonces eso me gusta mucho haberlo vivido el más claro acto de reconocimiento a mi limitación es haber entregado el moral como yo le dije con Dumari creo que establecí las más claras relaciones pedagógicas siempre la vi como mi maestra y yo traté de comportarme como la aprendí eso me me gusta destacar en el tramo de Pácora Salamina con el que había tenido este ataque de ida en el segundo día me esperó él sabía que iba a llegar de último y sin embargo me esperó me llevó fue mi guía hasta el final y en el tramo y en el tramo en un tramo difícil me quitó los bastones primera vez que me dejo quitar los bastones no tuve fuerza ni argumento para defender mis bastones pero más adelante cuando él me solicitó voluntariamente le entregué el moral y así llegué a una meta con mi moral en cuerpo ajeno adelantadas varias jornadas lo entendí en mis reflexiones sobre misieras y todo eso con Juan Carlos y con Julio yo entendí que yo no soy caminata yo no tengo la fuerza la paciencia y la disciplina para hacer una caminata yo soy una callejera aventurera hacia casa pero no no logro ser como lo que se esperaba que yo fuera una caminata entonces bueno esto es lo que puedo compartir espero que algunos de los textos queden más al alcance por otras vías y bueno muchísimas gracias a todas las personas que son capaces de poner la atención en estas cosas que quise compartir la familia es también muy importante para todos los caminantes y muchas personas que quedan sin que yo les nombres afortunadamente porque eso tiene que ser ratifico según orientaciones desde muchas gracias bueno ya vámonos ahora a otra parte de la tecnología vamos vamos a ver unos videos el señor ingeniero César Augusto Peralta es de Manizales trabaja para una empresa importante de esas y decidió ahorrarse el transporte de regreso hasta Manizales y se va a pie con nosotros entonces César Augusto nos va a presentar dos videos, dos cortos videos en el primero nos cuenta su sensación general del viaje muy adusto muy serio muy vicioso y en el segundo nos muestran unas diapositivas de cómo fue su sensación de haber llegado a su tierra al departamento de Caldas y específicamente a la ciudad de Manizales así que veamos estos dos videos hechos por César Augusto Peralta ingeniero industrial especializado en logística y ahora haciendo una maestría en una universidad de aquí de Medellín Mauricio, por favor Buenas noches guías y compañeros caminantes del viaje a 2021 inicialmente reitero mis agradecimientos por la oportunidad de compartir con ustedes con ustedes durante estos 10 días que estuvimos recorriendo las montañas de Antioquia y Caldas en esta breve presentación lo que voy a hacer es comentarles yo por qué de alguna manera terminé involucrado en la caminata y algunas experiencias, aprendizajes durante estos 10 días que compartimos inicialmente les comento que yo no es que sea un caminante de mucha trayectoria yo hace dos años me enteré que existía un grupo aquí en Manizales los Barranquillos comencé a ir a las caminatas me volví yo iría que un poquito adicto a las mismas porque comencé a disfrutar demasiado la naturaleza el contacto con las en contacto con las mismas personas que digamos que tienen este interés comencé a disfrutar esta actividad demasiado toda la vida me ha gustado caminar pero no lo hacía digamos con guías o con personas que de alguna manera le amplían más a uno el horizonte de las caminatas le enseñan a uno además muchas cosas que tienen que ver con la naturaleza y todo esto también digamos que es un tema que para mí de alguna manera uno dice no hay nada todo tiene una causa y un efecto en la vida entonces es muy curioso y yo pensaba mucho mientras que estábamos haciendo la caminata de Medellín a Manizales yo tomé la decisión más o menos en el año 2007 o 2008 de comenzar a caminar porque en esa oportunidad yo tenía que hacer una diligencia aquí en Manizales ustedes saben que la topografía de Manizales es de montaña y tuve que hacer una diligencia de mi casa al sector del batallón sobre la avenida Santander que tenía que caminar aproximadamente cinco cuadras de esas cinco cuadras tres cuadras son pendientes yo fui a hacer la vuelta y resulta que cuando llegué al batallón estaba completamente asfixiado entonces en esa oportunidad en una autorreflexión y afortunadamente fue algo que fue decisión propia y tampoco tuvo que intervenir nadie dije si estoy tan joven y cinco de estas poquitas cuadras no soy capaz de caminar y estoy sin oxígeno y a mí que me gusta tanto conocer y hacer tantas cosas en la vida entonces me tengo que proponer a hacer alguna actividad física entonces yo comencé a caminar pero en lo que en esa oportunidad era una locura que si no era capaz de caminar 500 metros de aquí al batallón caminar entre ciudades o pueblos si eso era inimaginable entonces digamos que ese es un tema que yo reflexionaba mucho cuando estaba caminando en Medellín a Manizales mire es un tema de constancia de esfuerzo de mucha dedicación y mucha satisfacción porque yo me sentía como como feliz mira en la vida si pude de alguna manera recorrer más de cinco cuadras y sin digamos sin inconvenientes durante el mismo recorrido digamos que de las cosas que de pronto me tensionaron un poquito pero es como una anécdota cuando comenzamos la caminata y escuché al señor Calle que nos dijo que nos iba a observar y que iba a comenzar como a sugerir que quien no debería seguir la caminata yo me asusté yo dije dios mío será que de pronto el que mirara le mirara uno los ojos le sentiera uno la respiración y que tal si yo el primer día me sacan de la caminata de una pues de todos modos yo sé que hay nivel bajo medio y alto pero yo tenía ese objetivo de que de hacer el intento porque yo tampoco es que estaba digamos yo dije de pronto si no de pronto me agoto y no y no hago la caminata completa pero de todos modos yo decía pero que no me saquen desde el primer día entonces esa fue como una de las cosas que que yo como que me impacté pero yo creo que el mismo entorno y las mismas personas con que con que digamos estábamos caminando como que le dan a uno esa tranquilidad y lo motiva entonces por decir algo ese primer trayecto del alto del escodeo silvestre es que se llama hasta el retiro entrar primero a esa reserva después pasar por ese bosque de bromelias y llegar al alto de la cruz y ver el retiro allá en el valle fue algo digamos a mí ese día lo disfruté demasiado ver hacia el lado izquierdo así en la lejanía marinilla río negro la represa de la fe yo pues eso lo disfruté mucho entonces digamos ahí como que yo pues me relají y para mí era disfrutar la caminata también y tengo que agradecerle a los compañeros de viaje me sentí muy cómodo me sentí a pesar de que yo les había comentado en esa primera reunión que tuvimos allá en la noche en el retiro que de pronto yo me sentía como el forastero porque era como el de manizales y que yo sentía pues allá que eran como los paisa los de Medellín y eso pero me sentí muy acogido por parte de ustedes me pareció muy interesante las personalidades yo soy una persona que soy muy callado soy más receptor y observador pero de todos aprendí y disfruté demasiado de todos tendría que decir algo pero por decir algo me acuerdo mucho de las historias de rosa marín y que yo insisto rosa marín tiene que escribir un libro porque lo disfruté mucho de la señora maría moreno que yo la admiraba y me encantaba a pesar de que puede generar digamos de alguna manera como conflicto me encantaba esa irreverencia digamos ese tema de que ella tiene una posición en el mundo y así voy a seguir entonces yo diría que el viaje no solo el caminar sino que es el hecho como de entender a las personas de aprender de las personas de ver cómo nos comportamos nosotros mismos ante determinadas situaciones digamos que es una experiencia muy muy grata pues mira que ya van a hacer ya se va a terminar el tiempo que me habían indicado para compartir entonces pues en conclusión en conclusión pues solo que como la introducción pero en conclusión es que es una experiencia excelente y que espero pues que muchas muchas otras personas en el futuro tengan la oportunidad de vivenciar este tipo de experiencias y por aquí de Manizales siempre a la orden muchas gracias y continúa el viaje y continúa el viaje Medellín Manizales a pie 2021 aquel día partimos de Sonzón viendo esas hermosas montañas que definen el límite entre Antioquia y Caldas fue muy emocionante ver el valle del río donde está el río Arma, el río Sirgua y piensa uno en digamos en esa cantidad de de bueyes, de personas que pudieron haber transitado en esa época de la colonización a la vez de que es un paseo muy emocionante también es una especie de paseo digamos que de alguna manera rememora la historia que de alguna manera lo hace uno reflexionar de los cambios que enfrentamos en la sociedad porque supongo que de áreas que eran muy pobladas donde en algún momento se vivía con con buena calidad, con alguna opulencia se ven ya casas viejas, se ven casas derruidas que de alguna manera tienen mucha historia que tienen el trajín de tanta de tanta vida, de tantas personas que digamos han pasado por estas tierras ya divisar el departamento de Caldas y cruzar el río Arma y conocer que estoy en mi departamento para mi digamos fue muy emocionante fue algo muy emotivo tiene una significación importante para mi es decir que ya íbamos en prácticamente si lo vemos desde el número de días en la mitad del camino y era entrar a Aguadas que Aguadas en Caldas digamos es un municipio que tiene mucha historia que yo no conocía y que tenía esa expectativa de llegar y el solo hecho de llegar y subir al Cerro Monserrate ver el atardecer ver digamos este pueblo tan de tanta tradición antioqueña lo digamos lo alegra uno demasiado en Aguadas también pensé mucho en la historia porque uno sabe que de allí digamos surgieron muchas personas que de alguna manera contribuyeron la colonización del sur en esa época de Antioquia que es lo que actualmente es Caldas y uno sabe que hay unas digamos unas personas que de alguna manera fueron forjadores de todas estas de todas estas culturas toda esta tierra incluso de Manizales de Manizales digamos uno todavía conoce descendientes de personas de Aguadas que tienen digamos han contribuido de una manera muy importante a la vida política y económica de Manizales ya en la parte de los caminos comienza la reflexión otro camino diferente ya digamos pasamos de Aguadas a Pácora de Pácora a Salamina Salamina a Neira a Neira a Manizales y se siente uno por alguna razón siendo que es la misma tierra pero como que en mi caso se siente uno como en casa como ya estoy aquí en medio por decirlo de alguna manera de los míos vale la pena decir que desde Salamina a Manizales yo ya conocía el camino pero nunca lo había recorrido en ese sentido siempre lo había recorrido de sur a norte nunca de norte a sur ya llegar a Manizales para mi fue demasiado pues otra emoción dentro del camino porque resulta que era la culminación de este gran proyecto de ese ejercicio en la vida porque definitivamente el caminar lo que permitió fue sobre todo hacer esa esa gran reflexión de ese proyecto de vida que uno viene adelantando y todos esos quehaceres que uno quisiera desarrollar hacia futuro ¿cuánto intentes hacer choose? bueno hable hace un momento les presenté a maría del carn maría del carmen es una bella niña de 72 años Ahora me voy para el extremo puesto. Una niña de 20 años. Alicia es una estudiante de psicología y también está entrando a este mundo de la caminar. Ella nos va a hacer una corta presentación y luego nos va a mostrar su primer video profesional. Con ustedes, Alicia Posada. Bueno, como Chucho les dijo, mi nombre es Alicia, tengo 21 años. Bueno, yo opté esta vez por hacer un video contándoles un pequeño relato desde mi forma de ser lo más natural y tranquila posible. Porque esto de hablar como al público no hay como la mejor. Entonces, opté como con ese recurso. Espero que les guste. No es profesional como dijo Chucho. Simplemente usé como las habilidades que a mí me gustan. Y espero que disfruten el video como yo lo disfruté haciendo. Gracias. Ahora es mi turno de contarles mi experiencia de viaje a pie 2021. Pues en diciembre del 2020, mi papá me propuso hacer el viaje a pie que realizaba Fernando González Ochoa, filósofo y nada distante oqueño. Y personalmente lo dudé bastante ya que siempre lo había querido hacer, pero sabía que era un viaje largo. Era caminar desde Envigado hasta Manizales. Y pues la verdad me gusta caminar, pero nunca lo había hecho en esas distancias. Pero al fin terminamos aceptando y arriesgándonos a vivir esta aventura. Como la decisión la tomamos tres semanas antes, comenzamos a caminar pequeñas cantidades de 10 a 12 kilómetros. Claro, en comparación a lo que queríamos realizar. Caminábamos entre los barrios de Medellín y fue así como reafirme que calle Giareduca. Luego llegó el dilema de las compras para el viaje. Lo que realmente era necesario era comprar un pantalón de caminante, una camisa manga larga con protección UV, unas botas todoterreno y por supuesto toda la lista de medicamentos que me pasó mi prima Aleja para prevenir cualquier síntoma. Entonces me fui para Decathlon a comprar los supuestos esenciales. En medio de esas, mi papá me llama para aserciorarse de que lo que estuviera comprando fuera lo realmente necesario. Ya que mi decisión fue comprar varios leggings y no el pantalón de caminante, al igual que las botas. Pues en medio de mi razonamiento pensaba que iba a ser una compra boba puesto que no soy una caminante. Y para mi sorpresa, el primer día se me ganaron totalmente los tenis que llevaba, ya que toda su suela se despegó por las grandes cantidades de pantano que habían en el camino envigado al retiro. Así que me tocó salir a buscar unas super botas a las siete y media de la noche en el municipio del retiro. Y sí, súper estresada porque faltaba nada para que cerraran los puntos comerciales. Así que me tocó empezar a preguntar y una vez más comprobé que la gente antioqueña es la más servicial. Antes del viaje me cuestionaba bastante la gente que iba a ir. Si me iba a sentir cómoda, ya que soy una persona un poco tímida e introvertida. Y efectivamente cuando llegué, en mi mente pasaron varios pensamientos. Era la única joven que se encontraba allí y realmente entre mi incomodidad sentía que la gente no me iba a tener en cuenta, ya que llegué y no me sentí totalmente acogida. Pero a medida que se andaba a pie o se caminaba, se hablaba con varios de los integrantes y a pesar de nuestra diferencia de edad, aprendí muchísimo de cada uno. Incluso conocí a dos futuras colegas con las que compartí varias experiencias de vida y fue así como le puse un granito de arena a mi proyección a futuro. Fue tanto el respeto y el cariño que le escogí que se llegó el día de la despedida y lloré. Sí, yo sé, qué tan raro, Alicia es llorando. Pero fueron unas lágrimas que expresaban agradecimiento y plenitud y me ponían aún más sensible cuando me despedía de aquellos grandes caminantes que llevaban más de 15 años caminando y que me hacían crecer mi sueño de seguir realizando estas aventuras. Cada día se levantaba uno a las 6 de la mañana para alistarse e ir a desayunar. Luego de eso nos encontramos en el parque central del pueblo para calentar, estirar y si contaba con mi suerte, tomarlo el día de las campanas de la iglesia que al día me llamaba la misa de sierra. Aquellas mañanas frías me recordaban a las madrugadas en Toronto. Su clima obviamente no era el mismo, pero sí puedo decir que alcanzaba a percibirse más o menos parecido, porque a desventaja de Canadá no contaba con el montón de ropa que me ponía para sobrellevar el frío. Pero sobre todo era por aquella energía y felicidad que me hacían sentir igual de plena que en Canadá. Todos los días se contaban con paisajes de flora y fauna diferentes. En algunas ocasiones se asimilaba a uno del otro, pero en su mayoría tenían pequeñas peculiaridades que hacían su distinción. Viví grandes experiencias que por el tiempo no alcanzo a relatar, pero sí les conté algunas que fueron especiales para mi ser. Como aquel segundo día que bajamos mi padre y yo del retiro a Avenida Colmenas, salió una niña en una pequeña bicicleta y nos saludó con gran fervor. Y luego de una pequeña charla nos invitó a que conociéramos su finca. Nos preguntaba qué hacíamos y qué de dónde éramos. Le contamos que éramos de Medellín y ella nos preguntó que si era muy lejos. Que algún día cuando estuviera más grande y terminara la escuela, nos visitaría en Medellín y que por favor volviéramos a visitar algún día. Otra gran experiencia fue cuando crucé por primera vez una frontera a pie, el límite entre el departamento de Antioquia y el de Caldas, donde se encuentra el gran río Arma y donde todo mi cuerpo estuvo conectado con la madre tierra. Mi segunda montada en una chiva, en la cual me vi muerta como unas 400.000 veces y aún así me senté en el último puesto, en aquel lado donde la carrocería es abierta y no es seguro. Bueno, al menos no es seguro para los que nunca montan en chiva, ya que para mí puede sentir la misma adrenalina de subirse a una montaña rusa. Y por supuesto no puede quedar en el olvido aquel momento donde pasamos por el derrumbe y pensé que media chiva estaba en el aire. Fue tanta la tensión que en ese momento recordé todas las groserías que aprendí a lo largo de mi vida. Sin embargo, dejaré ese relato abierto, al igual que mi camino quedó abierto. Bueno, así que ahí disfrutamos nuestros videos y imágenes fijas de doña Alisa Posada. Es su primera experiencia caminante, su primera experiencia como productora, fundadora y directora de video. Es muchas de sus primeras partes, de sus primeras experiencias. Habíamos visto que habíamos hablado con la abuela María del Carmen, ahora con la joven Alisa, ahora nos tenemos una hermosa dama que trabajó, ya es jubilosa, en el sector judicial. Ella dice que es maestra de niños y niños trasviesos y caminantes y nos va a leer una corta reflexión sobre su experiencia del viaje a pie. Especialmente nos habla de todo lo que implicó Indy, fue para ella su vida durante los 11 días del viaje a pie. Les presento entonces a Marta Cecilia Castaño y con ustedes podemos escucharla. Gracias. Bueno, buenas noches para todos, para todas. Bueno, gracias. Hola. Hola. Entonces, el viaje a pie desde el municipio de Indicado de Antioquia hasta el municipio de Manital y Caldas, que tuve esa gran oportunidad y privilegio de que por fin, a pesar de estar esperando desde hace muchos años, teniendo a dar el efecto, precisamente, desde hace muchos años, la versión número 3. Bueno, entonces, les contaba que el viaje, este maravilloso viaje, que te ha dejado en mi existencia un mayor conocimiento, con más conciencia de lo que es en mí, y de haber visto lo que es esa grandeza de la naturaleza, que es lo conforme a la madre tierra, donde todos los sonidos, pues, vienen a combinarse, se escucha el silencio que hay entre todos esos sonidos, con toda la sabiduría en la esencia de lo que es tiempo. Con esa energía siempre omnipresente de que nos impregna siempre a todos, seres humanos, animales, pues, fauna, flora, desde el punto más diminuto y hasta el más diverso, todo el tiempo, pues, con esa gran armonía. Me llenó de un gozo único cada uno de los pasos recorridos en lugares inimaginables, siempre viendo esa diversidad de colores, con esa magnitud de los paisajes tan espectaculares y asombrosos, que, pues, con uniones de esas partes tan pequeñitas y que conforman un todo, pues, eso es fantástico. Debo apreciar desde los ojos que Dios nos regaló, pues, tan hermosos, y de esa maravilla de grandeza, es público. Eso es, de verdad, es soñado. Por fin se hizo realidad y bueno, maravilloso, maravilloso lo que es el espectáculo ambiente de naturaleza. También el hecho de encontrar imágenes de vírgenes en algunos de los recorridos que hicimos, como si tienen esos seres que las pusieron allí, pues, nos dieran como esa protección y bendición de todos los que por allí caminaban. Pues, fantástico, pues, me pareció una cosa fenomenal ver ahí mis imágenes. Pues, siempre la visión del carro. Sabemos que la visión del carro es la patrona de todos los caminantes, conductores, pues, viajeros en general. Eso, pero fue muy bonito ver esas imágenes en algunos de muchos de los trayectos que pasamos a ellas después van. De los compañeros del viaje y guías, pues, que les cuento, todos maravillosos, encantadores. Una organización, una logística única. No me la había encontrado, pues, con ninguna de las otras salidas que yo he logrado hacer. Pero sí, mucha organización espectacular. Yo les pondría un 10. De pronto, una pequeña fallita ahí de cualquiera acertamiento que se podría haber mejorado con un poquito de más de, digamos, de capacidad. Pero, en general, fue fantástico. Muy bien, muy bien por ese lado. Pero con gran admiración dentro de todos los compañeros de viaje, encuentro a Elfi Cecilia Jaramillo. Que es con su gran esfuerzo de verraquera, de tenacidad, que a pesar de su dolor físico que ella tenía en su pierna izquierda, porque ya traía un problema de antes, y aún así hizo el viaje con ese entusiasmo, esa entrega, ese amor que le venía siempre, cuando, pues, mostrando su dolor físico. Y eso que le imposibilitaba, pues, acompañarnos a las caminatas. Pero en cada uno, siempre disfrutando, cada trayecto, así sea el vehículo, al lado siempre de Chucho, que con sus grisicos y sus durros siempre, pero ella con esa espiritual calma. La admiro y te digo, este, que me pareció una mujer fantástica por ese lado. También, pues, admiro mucho a Timón, que desde la juventud de Timón de un chiquito de 11 años, un jovencito, mejor pues, jovencito de 11 años, fue en la mascotita de todo el grupo. Y él, con su valentía, en todos sus recorridos, con esa verraquerita también de niño caminante a esa edad, pues, nos mostró este amor tan grande por los animales y que cada camino, pues, siempre buscaba, hablaba, mariposas, grillitos, gusanitos, fue fantástico, eso es espectacular. En él se lo admiré mucho, hasta que nuestra compañera que ya pasó, María del Carmen, le complaceó su gusto y le regaló un pollito. El que, de todas maneras, ese pollito fue de nuestra compañía en todo el resto del viaje. Y se vino a convertir en otra mascotica para nosotros, porque ya todos estábamos en lo que pasaba por el pollito. Termino igualmente siendo caminante por nosotros con todo el grito. Bueno, esta gran vivencia, yo veo para mí que espero conocer más, más a fondo lo que es el viaje a pie de Fernando González. La verdad, yo nunca lo había, pues, nunca lo escuché mencionar siquiera. Pero ahora me veo en la obligación de querer saber más a cierta de sus andanzas y de su rebeldía y de todo lo que él fue. Y espero leer ese libro de él próximamente. Pues no es más, yo ya les, estoy muy agradecida con todo el grupo, de verdad, por darme esa oportunidad en ese momento, sí, poder haber hecho este sueño que lo tenía, apuntado hacia muchos añitos, no se había podido por el trabajo, pero bueno, ya ahora sí empecé a disfrutar esta maravilla de vida que es, gozar de todos estos paisajes lindos que tenemos y que nos, y que nos tenemos tan cerca y que podemos, gracias a ellos, conocerlos. Que estén muy bien, feliz noche, chao, chao. Gracias. Uno, tres. Bueno, en el centro de nuestra presentación tenemos una familia, es una familia bastante particular, de Medellín, de aquí, de Envigado, específicamente de esta casa, salieron tres, papá, mamá, e hijo, pero llegaron cuatro, consiguieron nieto en el camino. Ella, quien voy a presentar esta vez, una hechavarría, es la madre de Simón, abuela del pollito. Entonces, esta familia, hechavarría Hernández, o Hernández Hechavarría, nos va, ella, a hacer unas reflexiones sobre las frases que escuchó y las preguntas que ella misma se dijo durante el viaje y para eso nos va a presentar un PowerPoint donde va a ir relatándonos poco a poco el día a día del viaje a pie, pero también las cosas que escuchaba y las cosas que ella se preguntaba con ustedes. Entonces, le presento la abuela del pollito, mamá de Simón, doña Isabel Cristina Hechavarría. Buenas noches, es un placer, un privilegio realmente estar aquí. en otra parte, con esta experiencia que tuve con el viaje a pie. Inicialmente, para mí, un viaje a pie de diez días fue una emoción, fue algo que yo decía que era pues como diez días. Uno lo mencionaba a las personas y las personas le podían decir a uno qué locura, para otros puede ser, lo que para otros puede significar una locura, para otros puede ser una gran aventura y una ricura. esa fue como mi primera frase que saqué porque la gente le dice a uno ¿cómo así? Que se van a gastar esa plata caminando diez días, ¿cómo así? ¿y ustedes si son capaces? Bueno, el juego tal vez sí, soy mi esposo, y si uno es capaz, entonces uno como que dice, ¿pero esta gente qué? Pero nosotros realmente somos apasionados por caminar. Mi hijo Simón, que ya han hablado de él, él camina desde que camina. Hay muchas personas que lo conocen y realmente nosotros lo llevábamos de tres meses en un cargador a las caminatas de Inder en Vigado, ahí empezó. Y ya luego su primera caminata caminando realmente la hizo a los dos años con Inder Medellín. Y por eso él es caminante por naturaleza. Aquí vemos la imagen del día uno disfrutando juntos desde lo alto. Lo más llamativo de este día uno de Inder al retiro fue esos miradores espectaculares. Este fue el camino del que hablaban ahora que hizo el padre Calixto en el cual se perdió y desafortunadamente murió. Esta caminata la hicimos todos todas completa y para mí fue como una expectativa después ver cómo ahí empezaron a quebrarse las personas. Estuvo pues a las que se le empezaban a dañar las rodillas, ahí los guías se empezaron a observar qué personas podían continuar con todo el viaje en niveles más altos, cuáles tenían que hacer los medios y cuáles realmente los bajos. Yo quería realmente hacer todo el viaje en alto, pero por los guías acepté las sugerencias de no hacerlo, hacer las rutas altas y ahorita les voy mostrando por qué. A mí esta imagen me gusta mucho, siempre que camino me encanta tomar fotos así de los paisajes y yo observándolas y aquí tengo la frase mi televisión favorita. El día dos tenemos que fue del retiro a la vereda Colmena y captamos, logramos captar esta imagen en el salto del buey, mi esposo y yo y ahí dice siempre buscando lo que nos gusta y lo que nos gusta esas cosas raras, esas cosas diferentes, esas cosas excéntricas que a otros le parecerán locura. Acá vemos a mi esposo con esta y él mismo puso esta frase siempre con ganas de volar. Él siempre ha admirado mucho a las águilas por todas sus características porque es un animal muy inteligente, muy ácido, muy capaz y él es, eso es mi esposo y a él le gusta el águila y en esta imagen como quedó como volando. Aquí digo finalizando el reto del día con un sin sabor ¿por qué un sin sabor? Porque esta fue la primera caminata que yo no hice completo. mi hijo que tiene pues 11 años yo siempre lo he considerado muy guapito pero los días consideraron que no debía hacerla toda entonces que yo debía irme con él en el bus y no me gustó mucho la idea y de hecho me monté al bus algo aburrida y como dimos tantas vueltas para llegar a nuestro hotel que estaba en Avejorral me maríe, me maríe muchísimo y de ahí en adelante cuando me montaban al bus sabían que tenía que irme adelante porque se corría el riesgo de un accidente. Este fue el día 3 aquí tengo siempre habrá algo hermoso que observar vemos una casada una foto tomada por mi esposo y vemos acá el río Aures el río Aures mire que se ve que es un espejo de agua y fue un disfrute que lo pudo tener mi esposo y los caminantes más tesos porque fueron los que tuvieron el privilegio de hacer ese camino ese camino realmente pues no me lo dejaron hacer y llegaron al hotel como a eso de las 8 y media de la noche yo bueno si que empezar de mi niño entonces Dios sabe cómo hace sus cosas y por algo me tocaba quedarme y una frase de Julio Calle era muy sabia él me decía usted quiere llegar a Manizanes entonces déjense cuidar acá vemos en esta foto esto fue en la ruta donde hicimos un baño de bosque fue ese mismo ese mismo día y pues tomamos unas fotos muy hermosas hicimos unos minutos de silencio fue algo de verdad que un compartir con la naturaleza espectacular acá vemos en ese día al grupo inolvidable de valientes y esforzados de realmente mis respetos para todos y acá tengo una frase de alguien que escuché y debe saber ya quién es que dijo me sentí engañado porque a todos absolutamente todos ese día nos cortaron el camino a la una de la tarde hasta aquí llegamos hasta aquí ese camino hoy entonces yo escuché esa frase que uno de esos cambiantes sesos y como dice Chucho patadura que dijo me sentí engañado y ya el otro día le dieron sopa y sesos aquí tenemos recorriendo la tierra de mis ancestros esta foto me parece espectacular abejorral aquí está nuestra compañera rosa que es de allí y allí en esta tierra nació mi mamá mi mamá es de pantanillo y mi abuela que ya está muerta me pareció fantástica esta tierra vamos al día cuatro la majestuosidad de las montañas de mi tierra como les decía ahora me encantan estas tomas me encanta ver desde las alturas yo cuando viajo cuando camino me tomo fotos aquí en alto y pongo en los estados cuando a uno le gusta una vida de altura y aquí la vemos ¿desde dónde podemos apreciar eso? solo cuando estamos muy altos y aquí tenemos la foto de los mastesos podemos más o menos darnos cuenta que ya estaba muy tarde ahí se ve que estaba cayendo el sol y sí después de la noche estaban en el río Aures no se aprecia pues mucho pero ahí estaban los mastesos y entre ellos mi esposo en medio de recuerdos esta fue en el hotel El Tesoro de Sonzón un hotel muy hermoso lleno de antigüedades allá podemos encontrar el pupitre en el que de pronto alguno nos tocó estudiar que era un pupitre individual que se levanta así de esta manera podemos encontrar muñecos de antes sillas de odontología de peluquería todas las cosas muy antiguas es un museo es un hotel y a la vez es un museo acá tengo con frío y todo se goza este fue el día 5 de Sonzón Aguadas y nos tocó salir por primera vez lloviendo desde el hotel salimos caminando y nos tocó salir con nuestras carpas y viene este paisaje tan hermoso ahí las nubes de fondo y así todo gozamos el paisaje acá tenemos límites y fronteras que no nos detienen estamos en el río arma ya todos contentos y felices porque ya estábamos en la frontera con el departamento de Caldas gozamos de un baño algunos caminantes algunos que no se quisieron quitar la ropa y porque la huella muy fría al menos se mojaron los pies y logramos descansar algunos dicen salir de ese río arma renovado algunos conociendo y aprendiendo una cosa maravillosa que me pareció fue cómo nos recibieron en Aguadas nos recibieron en la Casa de la Cultura allá acá vemos un museo de sombreros donde nos enteramos que es una colección de sombreros de todo el mundo vemos al director de la Casa de la Cultura y a mi hijo aprendiendo y muy inquieto el día 6 nuevos caminos para los niños acá tenemos a mi hijo en los canalones unos canalones íbamos ese día de Aguadas a Pácora quién lo imaginaría que mi hijo en Pácora se iba a encontrar con una gran sorpresa cómo fue la historia del pollo es una historia que Julio Calle algo la escribió y tiene un relato en la página de Linder Medellín y justo en esta caminata yo la quería hacer completa y Julio me dijo sí hazla completa y manda a Simón que Simón se vaya con esas viejas dijo así él se va con él con María del Carmen con Blanquita y él la pasa bien ellos lo contemplan y lo tratarán bien y cómo fue que cuando llegamos a Pácora nos encontramos con la sorpresa de que le habían comprado un pollo se confabularon no digamos quiénes ya sabemos una de las protagonistas otros apoyaron y nos encontramos con un pollo ahora conocerán al pollo pequeño el pollo grande no sé si tendrán fotos ya está muy grande y el compromiso que está haciendo el papá con Simón es que si lo cuida bien pues no se lo va a matar porque inicialmente se dijo que se iba a matar y eso es muy traumático para él acá vemos en esta caminata que Simón no estuvo con nosotros logramos esta toma hermosa de un colchón verde fueron tomas muy lindas que también logramos tener aquí tenemos esta otra del día 7 recuerdos en el camino que nos motivan a caminar esta fue de Pácora hasta la mitad aquí vemos la foto del pollito y adivinen justamente en que chancla está montado está montado en mi chancla yo que no quería el bendito pollo entonces yo era bajen ese pollo de mi chancla bajen ese pollo de mi chancla que me la va a ensuciar y ahí está el pollito pequeño pero ha sido una gran alegría para Simón tenemos el día 8 de la montaña brota la vida hasta la mina aranzazo un camino lindo y encontramos justo cuando teníamos más sed unas plantas de las que salía agua y encontramos unos chorros de agua natural que el agua era como salida de la nevera espectacular y ahí es donde uno dice de verdad Dios existe porque cuando teníamos más sed aparecía el agua de la montaña emprendedores esta fue una historia muy bonita en aranzazo esta es una vereda y esta casa está en la provincia de San Isidro son unos emprendedores que tienen trapiche que tienen una finca que la están haciendo ecoturística ahí pasamos la noche con esta bella familia muy hermosa y que nos atendieron muy bien aquí solamente nos quedamos diez caminantes aquí nos vemos y mi familia que somos los que estamos de verde ya nos pueden diferenciar disfrutamos ese momento el día nueve nos tocó ahí una una lomita fuerte pero desde que subimos subimos y fue ya de aranzazo a neya ese día Simón quería montarse al carro pero estábamos con la moral de que hacíamos toda esa caminata lo logró algo se cansó y aquí después de la loma viene el plan y ya la felicidad y la felicidad ese día el pollo no caminó con él porque el pollo se quedó María del Carmen cuidándolo y aquí vemos el premio a un gran esfuerzo una maravillosa cascada ya llegando a neira que disfrutamos gozamos nos reímos y nos deleitamos acá en el día 10 ya vamos para manzales aquí estamos utilizando la meta ahí al fondo vemos pues a neira pero muy muy al fondo encontramos los nevados los chicos de los nevados y ya el manzal anhelado este fue un pueblo rico ya vamos llegando nos estamos acercando más y más cuando un pueblo no es un pueblo es una una vereda de neira pueblo rico ya ahí el grupo se dividió y empezamos a bajar y luego ya la la montaña final y acá vemos en mi última imagen que dice solo gracias a Dios pudimos superar el desafío la primera imagen fue saliendo de neira dándole gracias a Dios y encomendando nuestro último día y la otra imagen fue dándole gracias a Dios porque llegamos y llegamos bueno quiero darle muchas gracias al equipo organizador por su paciencia y compromiso a los compañeros caminantes por todas sus enseñanzas porque de todos aprendimos a una compañera le escuché decir que ella aprendió que no era caminante sino callejera ya sabemos quién es y yo aprendí que yo soy caminante pero también soy callejera y otra frase que no hay tan que escribir pero que la llevo en mi mente y se la fije en el último día definitivamente este es un viaje fuera de lo común para gente fuera de lo común porque todos absolutamente todos los que nos arriesgamos a hacerlo no somos del común muchas gracias a todos bueno vamos a ver otro video enviado de otra región en este momento cerca de Yopal Ángela María Posada es una chica paisa casada con un llanero tiene dos hermosos hijos y ella nos mandó este video de unos pocos minutos seis o siete minutos y lo denominó infelicidad en el viaje a pie ella nos ofrece al final de su presentación la posibilidad que los caminantes vayamos a a conocer esa hermosa región que pocos hemos visitado y entonces Mauro nos va a presentar este video por el interno por el interno por el interno muy buenas tardes queridos compañeros caminantes y guías del camino para mí es un honor poder compartir con ustedes este granito de arena y este aporte de la experiencia de mi caminata aún en la distancia cuando me preguntan por mi viaje a pie simplemente yo contesto fueron diez días en los que fui inmensamente feliz haber podido compartir con ustedes tantas horas de camino tantas horas de paisaje conocer tanta vegetación conocer tantas montañas que no conocía conocer relieve ríos interminables selva subidas bajadas tantas tardes de conversaciones tantas tantos cultivos de flores cultivos de café de aguacate tantos lugares tan hermosos las mañanas del desayuno las mañanas de calentamiento de risas por la tarde asistir a los city tour conocer un pueblo conocer cosas de ese lugar que no conocía yo por la noche las tertulias las conversaciones de los ires y venires del día de cada uno y escuchar muchas historias de uno y de los demás por la noche descansar finalmente compartir la habitación con una persona que te cuenta sus aventuras que te cuenta su vida una persona que no conocías y al día siguiente despertar para vivir otra aventura maravillosa simplemente yo digo si eso no es felicidad entonces que más podría hacerlo me gustaría mencionar a muchas de las personas que tuve el privilegio de conocer y que tuve muy cercanas durante mi viaje primero que todo mi hermano pues que fue la persona que me invitó a hacer esta hermosa aventura muchas gracias por él a él porque estuvo muy pendiente de mí todo el tiempo a mi prima Carmenza con quien habíamos planeado inicialmente este viaje y que finalmente logramos hacerlo muchas gracias a ella por su compañía y por su apoyo a Rafael que fue una persona que conocí el primer día y dije bueno yo con este señor quiero seguir caminando todo el viaje porque admiré de él su gran experiencia su carisma y su amor infinito por la naturaleza y respeto por la naturaleza a Luz Belén que fue una bella amiga que hice te admiro mucho por tu berraquera no solamente en el camino sino la que has demostrado a lo largo de tu vida a Rosita mi compañera de habitación gracias por todo lo que nos compartiste de todo lo que tú sabes de esa zona del viejo Caldas a Elsie eres una bella persona y nos enseñaste que solamente basta con la actitud para uno pasarla bien en cualquier lugar donde se encuentre Alicia eres una niña simplemente encantadora y eres el ejemplo de lo que toda la juventud debería ser a tu papá mil gracias es una bella persona compartió muy amablemente todos los momentos donde le fue posible es una persona simplemente muy agradable Rocío tuve la oportunidad de hablar con ella algunas horas gracias por tus palabras por todo lo que me dijiste y me compartiste a Fernando Vélez muchas gracias por habernos enseñado todo lo que sabes acerca de la naturaleza y por tu amor para transmitir todo lo que sabes a Cristina Eusebio y Simón es una hermosa familia la familia caminante los llevo en mi corazón y me alegra inmensamente haberlos conocido y haber compartido con Simón la experiencia de su pollito y ver que en este momento todavía lo tiene con él es algo que me alegra mucho y que sé que le va a servir bastante para su vida quien me falta mencionar César eres una persona de quien aprendí la paciencia la prudencia y te agradezco mucho por habernos enseñado tu ciudad para los guías empecemos por Dubermary gracias por tu compañía por tus palabras de apoyo en ese camino difícil que tuve con la situación de mi rodilla eres una gran persona para José Lubin muchas gracias por tu paciencia por todo lo que nos enseñaste por tu proyección a esos viajes internacionales de los cuales estoy muy interesada ojalá podamos seguir compartiendo y caminando más adelante para Julio agradezco muchísimo unas palabras que me enseñó siempre las llevaré conmigo cuando le preguntaba Julio falta mucho me decía no es el tiempo es el camino gracias por esas palabras y por tu apoyo constante y para Chucho mil bendiciones eres un guía de logística impresionante tienes todo en la cabeza nada se te escapa admiro mucho eso de ti muchas gracias por todo lo que nos colaboraste y para todos mis compañeros los que acá no menciono gracias por todo lo que compartimos por esos momentos tan bonitos y el único deseo es que más adelante nos encontremos en un nuevo camino finalmente les comparto a todos pues algunas fotos mis fotos favoritas del viaje algunos videos y al final les comparto una foto pues a petición de Chucho una foto de mi cumpleaños de la sorpresa que me tenían en mi familia cuando llegué una sorpresa muy bonita pues que no me esperaba porque no pensaba hacer nada pues por la situación actual entonces me tenían esa sorpresa estuve muy contenta les comparto esa foto finalmente les compartí un video de una finca que es propiedad de un familiar donde pueden venir donde están cordialmente invitados es una finca que queda a 5 minutos de acá del pueblo se llama Villa Julia es una cabaña donde hay dos habitaciones para pasar la noche hay un salón para eventos grande hay estanques donde se cultiva mojarra y cachama es un hermoso lugar un lugar turístico donde pueden venir hay otros hermosos lugares acá para visitar en este hermoso llano también existen otras fincas donde podemos ir a compartir algunas son lecheras otras son de granjas son tienen sembrados otras son ganaderas bueno aparte muchos hermosos lugares que podemos conocer acá entre otros sería en Orocué donde está la historia toda la historia de la vorágine en Pore donde se encuentran las ruinas en Nunchía donde está un lugar la piedra donde supuestamente estuvo y por donde pasó Simón Bolívar y bueno también tenemos acá unos hermosos termales y muchos otros lugares que pueden conocer así que están cordialmente invitados a este hermoso lugar donde la tierra se une con el cielo espero verlos muy pronto y gracias infinita mil gracias nuevamente por su compañía y le doy gracias a Dios por haberlos conocido bendiciones para todos nuevamente vamos a presentar a otra querida niña caminante viajera doña Rosa Emilia Marín es de San Vicente Ferrer y está empezando a disfrutar las mieles de la jubilación pero ella trabajó durante muchos años para la Secretaría de Salud de Antioquia del Departamento de Antioquia y ahora se volvió ciudadana de Abejorral ella nos va a hablar entonces de su experiencia como caminante en esta región del departamento con ustedes Rosa Emilia bueno muy buenas noches para todos como decía Chucho soy del municipio de San Vicente Ferrer y llevo en el municipio de Abejorral 29 años llegué a Abejorral por motivos laborales y ese tiempo eso hace que llego allí en el municipio de Abejorral como algunos conocen existe un grupo de caminantes el grupo descubriendo caminos que lo lidera el doctor Jorge Hernán Toro López en algunas oportunidades fuimos a encaminar al grupo del viaje a pie hasta el río Aures en varias oportunidades que los acompañé y en este momento pues estamos postulados el municipio de Abejorral para desarrollar el encuentro nacional de caminantes que tocaba para este año y por el motivo de la pandemia pues fue postergado posiblemente sea el año entrante eso pues para que para conocimiento de algunos compañeros que de pronto les guste ir al encuentro de caminantes cuando lo hagamos en Abejorral Abejorral como todos ustedes lo saben tiene muchos caminos tiene muchos muchas rutas muy agradables tiene una una topografía muy agradable para caminar y es una topografía donde nos hemos preparado porque lo hacemos rutinariamente cada ocho días para prepararnos para ir a este viaje a pie yo tenía muchos deseos de ir al viaje a pie pero por motivos laborales no lo había podido hacer como este año pues ya disfruto como Chucho dice de las mieles de la jubilación entonces me apunté al viaje a pie que seguramente si Dios lo permite lo volveré a hacer en otra oportunidad porque me agradó mucho tiene muchos atractivos es un es un viaje que tiene pues como alta resistencia tiene muchas muchos atractivos desde la parte topográfica como en la parte de el esfuerzo que me gustan y además de esto he conocido y tengo afortunadamente conocí muchos amigos y amigas que eso hace pues como más agradable el viaje entre estos amigos muy especiales está César el compañero de Manizales que inicialmente cuando hicimos el recorrido acá en el Vigado el domingo antes de iniciar el viaje que fue el 3 de enero él llegó muy tímido a hacer ese recorrido histórico que me pareció pues muy bonito y muy interesante y ya pues lo fuimos como integrando al grupo igualmente todos los compañeros seguramente algunos con algunos tuve más afinidad que con otros pero pero todos muy especiales y un saludo pues como a todos los que no pudieron estar en el día de hoy acá que seguramente en algún otro recorrido lo vamos nos vamos a encontrar los invito para que cuando puedan y tengan la oportunidad de ir a pasear a Bajorrar y quieran caminar nos puede me pueden contactar y hacemos un recorrido hacemos los recorridos que ustedes quieran o ya nosotros les organizaremos la ruta cuando quieran ir un fin de semana o en algún puente lo pueden hacer que con mucho gusto pues los acompañamos muchas gracias a todos los que han apoyado que en este momento de mi vida estoy pues después de que me pensioné me puse a trabajar o apoyar el grupo de mujeres de la asociación de mujeres emprendedoras de A Bajorrar como ustedes saben tenemos una unidad productiva que tiene algunas debilidades y que por eso estamos allí para tratar de reforzar y sacar adelante la unidad productiva de la asociación y la asociación como tal ya todos conocen los productos cuando quieran y necesiten productos pues estamos viniendo a Cama de Gine periódicamente se los podemos traer para que los disfruten y bueno muchas gracias a todos por el acompañamiento y por la aceptación en el viaje a pie un viaje muy agradable y bienvenidos cada que lo quieran y lo vean como un atractivo también natural al municipio de A Bajorrar que tiene muchos atractivos naturales muy buenos para hacer las caminadas bueno nos quedan dos presentaciones de dos eminentes caballeros viene en primer lugar el ingeniero forestal doctor en los árboles como digo yo Fernando Vélez Escobar él nos va a hablar ya en un aspecto más técnico sobre el agua en el viaje a pie el agua ustedes bien saben que ya dejó ser simplemente nuestro líquido de la naturaleza y ahora ya es un producto que tenía tarea no solamente en Estados Unidos sino en otros países el agua es un recurso vital y nosotros somos poseedores de mucha agua entonces Fernando nos va a hacer esa presentación de mezclar lo técnico científico con la emoción de lo que uno encuentra en el viaje a pie por medio del agua con ustedes Fernando Vélez un saludo para todos en muchas ocasiones me han preguntado yo por qué he hecho el viaje a pie más o menos siete veces y siempre digo que hay muchos motivos el primer motivo es que creo que son las vacaciones más bien inventadas que han hecho porque se pasan los días en caminería por unos sitios bellísimos por la colonia rural y en compañía de muchas personas que se vuelven como la familia de uno pero lo más importante nunca se termina de mirar y de ver y de conocer cosas nuevas siempre hay muchísimas cosas para aprender hoy me voy a referir a un solo punto y va a ser el agua yo quiero hacer un hincapié aquí sobre el agua el agua es el elemento esencial de la vida y siempre que nosotros abrimos la llave del agua queremos que salga tanta cantidad como necesitamos y además siempre pedimos que sea muy limpia podemos pasar la siguiente la pregunta es ¿cuál es el origen del agua? entonces el primer punto es que el agua siempre vamos a decir con mucha facilidad que el agua se acumula ya sean los ríos o ya sean los embalses es muy fácil decir eso bueno pero antes de eso hay entonces otra parte en su origen que es la escorrentía el agua llega por escorrentía a través de los campos y de las montañas hasta los ríos o hasta los embalses y antes de eso tiene su origen en la precipitación que son las aguas lluvias o sea que las aguas todas vienen de las lluvias podemos hacer una similitud muy simple con estos tres gráficos en que vemos el comportamiento de las tres pasos que acabamos de decir el primero la precipitación que es como si derramáramos una jarra de agua a través de un embudo que viene a ser la parte de las tierras y las montañas y que a su vez va a acumular la el agua en los ríos y en los embalses siguiente entonces de donde viene la precipitación viene de las zonas de vida viene del clima y es muy importante ver las zonas de vida uno de los puntos bien interesantes del viaje a pie es que nosotros empezamos en un punto donde la precipita donde teníamos una zona de vida o un clima montano muy húmedo que fue en la sebastiana después pasamos a un clima todavía frío pero más suave que se llama el montano bajo como fue por ejemplo el retiro como es el avejorral que es un clima frío pero tranquilo después pasamos a un clima a un húmedo pre montano que es el clima cafetero que es cuando íbamos de avejorral hacia el río Arma y finalmente también tocamos el piso tropical en un clima húmedo vamos viendo los círculos y el clima nos define ustedes lo ven al lado derecho arriba cual puede ser la precipitación anual que es la que define lo grande que sería la jarra de agua adelante ahora entramos en la escorrentía una vez que caen las lluvias que pasa con esas lluvias todo depende del uso de la tierra el primer uso de la tierra sería el urbano que pasa con el agua que cae encima de los tejados y las calles pavimentadas se escurre en cuestión de horas y va a llenar los ríos y los embalses con toda el agua que cae pero como podemos ver ahí de color sucio con tierra con sedimentos el segundo uso de la tierra puede ser el de los cultivos limpios en que si bien hay vegetación la tierra el suelo está expuesto a las gotas de la lluvia y a las correntías superficiales entonces los ríos van a recibir un poquito menos de agua porque los cultivos se gastan un poco y finalmente vamos a tener un agua todavía turbia menos sucia que en el caso anterior pero aún turbia adelante un tercer uso de la tierra sería la parte de pastos en los pastos los pastos amarran mucho el suelo y no permiten una percolación importante y además es posible que se escurra encima de los pastos mucha agua entonces en cuestión de días va a aparecer un escurrimiento pero más lento y aún más y en mejores condiciones que la anterior siguiente y finalmente tenemos la posibilidad de el uso de la tierra en bosque los bosques son como una esponja una esponja que retiene el agua el agua lluvia y en esta forma las escorrentías van a ser mucho más lentas aunque son menores porque parte del agua se queda en las hojas de los árboles y parte es evo transpirada por los árboles los árboles todas las plantas transpiran al igual que lo hacemos los hombres y todos los animales adelante entonces nos queda la gran pregunta una cuenca como la que tiene el valle de Aburrá con su gran ciudad de la ciudad de Medellín como funciona con la recolución de los aguas aquí vemos que hay muchos usos de la tierra alrededor de las montañas del valle de Aburrá y cada uno de ellos va a tener un efecto importante sobre la rapidez con que los caudales llegan al río y la claridad la calidad con que el agua llega a los ríos a todos mil gracias por su compañía y por todas las experiencias y enseñanzas que cada uno de ustedes tiene para nosotros mil gracias para terminar tengo el honor y el placer de presentar al arquitecto Juan Carlos Posada gestor cultural en la actualidad gerente administrativo otra parte papá de Alicia la niña que nos presentó uno de los videos y también ya está bastante envenenado con el mundo de la caninería literaria Juan Carlos nos va a hablar de qué es lo que hay detrás del viaje a pie no solamente en los aspectos técnicos administrativos sino también en las posibilidades de lo que se pueden hacer con las diferentes comunidades con ustedes entonces el asistente director cultural Juan Carlos Posada bueno muy buenas noches para todos los que nos están escuchando en este momento pues lo primero a nombre de la corporación Fernando González otra parte agradecerle a Caminería Colombia esta invitación que nos hizo en diciembre para acompañar este maravilloso este mágico viaje a pie que hicimos obviamente yo te pensaba que como no estoy acostumbrado a caminar en estos trayectos tan largos pues pensábamos que íbamos solamente de pronto hasta aguadas pero finalmente llegamos hasta Salamina y llegamos muy bien pudiéramos haber seguido de pronto hasta Manizales pero pues ya razones laborales pues nos obligaban a regresar digo que mágico porque creo que este viaje que hizo el maestro el brujo Fernando González con Benjamín Correa hace casi 100 años ya damos paz 90 y puncha ya de años que lo hizo yo permanentemente evocaba como bueno qué pasaría cuando estaría pasando Fernando González por acá entonces básicamente y con la responsabilidad digámoslo así de pensar que este viaje a pie qué más tiene que pasar para que la ciudadanía para que la sociedad en general entienda la importancia estratégica y más en un año tan complejo finalizando un año tan complejo como el año 2020 donde estuvimos encerrados durante varios meses donde el medio ambiente nos estaba diciendo ojo estoy lleno de gente tenemos que pensar qué está pasando tenemos me tienen que cuidar entonces caminar por estas tierras entre Envigado y en mi caso hasta Salamina pues una constante pregunta y por eso es un viaje de compromisos y de corresponsabilidades dale Mauro creo que retomando también la frase pues yo lo dije al principio está en mis manos desde hace más de tres años una manilla que dice calle que areduca pero me parece que caminar a la manera que lo hace este viaje a pie con la caminería Colombia nos hace más humanos nos hace unos seres más conectados con la tierra la calle es una calle urbana y obviamente caminar es salir de la ciudad trepar montañas bajar cañadas descubrir cañones atravesar ríos y eso acompañado de toda una energía colectiva que siempre sucedía al inicio de la jornada al llegar porque teníamos la alegría y la celebración de la llegada y durante el trayecto siempre nos acompañábamos con una cantidad de historias de conversaciones ya por aquí desfilaron todos todos tienen una mirada distinta pero que nos complementa ¿no es cierto? y ahí es donde construimos en medio de la complementariedad en medio de la diferencia es que construimos no construimos entre igualitos construimos con el que nos enseña sobre los árboles sobre las aguas sobre las escorrentías como Luis Fernando pero también el que nos enseña a mirar los municipios o las montañas de otra manera dale creo que este recorrido y este viaje que nos tocó experimentar tan maravillosamente y con una cantidad de compañeros que agradezco de verdad esa convivencia que tuvimos durante esos casi diez días pues nos llevó a plantearnos siempre preguntas ¿no es cierto? porque pasábamos por algunos lugares hay dos fotos maravillosas de pasar unos dos dos puentes de agua donde pues una a través de guaduas y con un apoyo para los brazos y el otro pues casi que en un puente colgante que ha perdido casi el 60% de sus piezas entonces es complejo y es una invitación y es un reto y es un compromiso por eso el título de la presentación es compromiso y corresponsabilidad porque esto debe ser entre todos y creo que es cómo lograr que esto realmente no se pierda para el futuro y para las futuras caminadas miren esto estos caminos son estos caminos en piedra prehispánicos algunos de la colonización antioqueña otros y otros que se han ido construyendo en el tiempo para accesos a otras veredas y a otros lugares entonces creo que es muy muy estratégico y muy importante poder ver que esos distintos niveles esos distintos conceptos y formas de caminos hay que tratar de conservarlos hay que tratar de mantenerlos la vida y el planeta nos está invitando a que vivamos a otro ritmo la vida nos está invitando a que trabajemos un poco más lento y disfrutemos un poco más lo que nos rodea esta pandemia no puede pasar de largo no puede terminar y simplemente volver a coger este ritmo loco de simplemente de un afán económico entonces yo creo que esta es una invitación muy muy interesante donde nuevamente la posibilidad de salir a caminar salir a recorrer disfrutar de esos distintos paisajes es muy importante preguntas siempre todos los días llegaba con varias preguntas no las puedo poner todas aquí reflexiones reflexiones donde obviamente esa noción de desarrollo casi siempre la asociamos al cemento y al ladrillo y ahí vemos una casa en bareque que están forrando en cemento qué tristeza o sea yo soy arquitecto y obviamente como arquitecto debería ser del mundo de la construcción y el mundo de lo que mal entendemos como desarrollo pero creo que lo que he aprendido lo poco que he aprendido como arquitecto es que prefiero esa casa en bareque con un pañete con unos espacios y unas paredes bien cuidadas bien mantenidas que bioclimáticamente son muchísimo mejor que tener una pared en ladrillo además en las zonas por donde pasábamos es mucho más pertinente construir con bareque que llevar viajes de ladrillo en mula que obviamente llega a la mitad del viaje quebrado los ladrillos llegan quebrados la mitad y obviamente este paradigma esta pregunta por la noción de desarrollo conflicto con los impactos del medio ambiente los paisajes tan cambiantes los monocultivos de aguacate ahí tenemos que tener nuevamente preguntas y muy profundas porque creo que podemos seguir cultivando podemos seguir haciendo este tipo de desarrollos pero aprovechar las nuevas tecnologías y tecnologías alternativas que no generen tantos impactos al medio ambiente tener sistemas de riego etcétera etcétera cuando pasé por aquí a mí ya me chocolatearon los ojos porque decía pues esta frase se me vino esta frase de la tierra no lo alcanzo a leer aquí la tierra está cubierta con la obra del hombre es parte de un fragmento de la obra de Fernando González y yo decía la tierra tan hermosa y tan linda y la estamos tapando con una serie de telas y de polisombras que a veces no nos dejan ni siquiera disfrutar de ese verde de todos los colores que nos dan las montañas y un momento muy especial Fernando acaba de pasar por esta silla nos hicieron nos hicieron una invitación a tener cinco minutos de silencio en el en el cañón de la lágrima bajando de colmenas y el silencio nos permitió de alguna manera encontrar esa magnitud de lo diminuto y creo que Fernando se gastó parte de los cinco minutos tratando de enfocar un pequeño hongo que estaba perforando una pequeña planta que estaba perforando una hoja y ahí está ahí está Fernando tratando de tomar la foto y la foto de yo no sé si fue la de Fernando o si fue la que después tomó Alicia pero es esa foto eso que ustedes ven al lado es lo que está viendo Fernando y es absolutamente magnífico que el silencio cuando hacemos silencio cuando reflexionamos cuando caminamos en silencio podemos escucharnos y podemos sentir otras cosas que la naturaleza nos da yo no puedo terminar sin hacerle un homenaje a los caminantes de ley a esos que cuando uno se encuentra le dicen buen camino y ahí está ahí está la foto de los caminantes de ley Alexandra Camilo Julio Luis Fernando Hernando Fernando en fin todos Cristina Eusebio bueno no los sigo nombrando porque omito omito algunos otros nombres yo creo que la palabra siempre nos acompañó en los pasos que dábamos en cada momento que avanzábamos no solamente en los fragmentos o los pedazos del libro que abordábamos al inicio o en mitad de la jornada sobre Fernando González sino que a mí la palabra me acompañó permanentemente o sea cuando uno va caminando uno va pensando y uno va hablando con uno mismo ¿no es cierto? y eso es lo que nos permitió caminar y eso es lo que hacía Fernando González y eso fue lo que nos dejó como legado Fernando González o sea ese ser interior esta filosofía de caminar y reflexionar al mismo tiempo y ahí lo entendí ahí lo entendí en su completa dimensión creo que regalos como este paisaje esos silencios inmensos eso imaginarse uno que desde ahí donde está parada en este momento Alicia en la primera foto puede ver uno 22 municipios o corregimientos de los distintos departamentos de Antioquia y de Caldas es maravilloso o estar al lado de también donde estaba pues la Almenara que también fue un paisaje maravilloso ¿vale? y pues obviamente pues este agradecimiento yo creo que a nombre de la corporación a nombre de todos los que estuvimos en ese viaje a pie de todos los caminantes los caminantes de ley los caminantes las callejeras los que no somos tan caminantes creo que es un agradecimiento para Chucho para Julio para Dubermari y para José Lubin porque creo que hacen un maravilloso equipo y porque creo que con este tipo de ejercicios es donde se construye también la paz ¿no es cierto? reconocer y aprender y apropiar nuestros territorios es hacer de otra manera la paz es hacer de otra forma entender que la paz es un problema de tierras y que al caminar estamos entendiendo cada uno a nuestra manera cuál es ese tema de las tierras en este país entonces un agradecimiento muy grande para estos cuatro guías por eso esa última foto de los guías y la foto yo no sé si alguno de los caminantes la recuerda cuando íbamos hacia el río piedras y había una latica donde decía finca la paz ahí está esa foto entonces de verdad que muchas gracias gracias a otra parte gracias a Caminería Colombia Chucho mil gracias a todos los caminantes a todas las caminantes por la tolerancia también por el respeto por esa diferencia y porque yo creo que aquí lo que queda es un compromiso desde la corporación Fernando González a que este viaje a pie cada día tenga unos pedacitos más consolidados y unos pedacitos más visibles para la sociedad ya empezamos a caminar ya empezamos a dar unos primeros pasitos con algunas instituciones y creo que bueno espero algún día poder volver a hacer ese viaje a pie y hacerlo todo muchas gracias y bueno Chucho gracias hermano bueno dos horas y unos minutos más nos han permitido encontrarnos a las personas de la literatura de la filosofía de la caminoría del buen gusto de los de la ciudadanía tenemos que terminar en algún momento las cosas buenas se terminan también les agradecemos a todos los que estuvieron a todos los que participaron en la logística esto no se puede hacer sin el apoyo técnico de Mauricio Pintero y de toda la gente de la corporación a nombre de Caminería Colombia damos por terminada esta reunión y gracias para todos bye 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 a todos los que